que hemos visto que en las últimas horas ha estado sumamente agitado lo que es el ambiente político y pues obviamente este canal se caracteriza siempre por trasladar lo que es la noticia sin maquillaje sino tal cual es para que la población sea la que juzgue al ver la noticia de lo que es creíble porque también tenemos, Will, cantidad de medios que nos adversan y que únicamente sirven para atacar lo que es al gobierno y al presidente Bukele hemos visto, Will, que recientemente se conformó una comisión especial ahí en la asamblea no sé si trae ese tema porque esto es un claro atentado contra la libertad de expresión no de los medios sino de las personas que se manifiestan en redes, Will si, si, ellos les llaman troles, van tras la cabeza de los que les dicen cosas como ahí cuando transmiten en vivo la plenaria, la gente les dice solo saludos cariñosos letras solo pedra, les ponen ahí y como que ya las, bueno, varios me llaman a mi y me dicen Will, no Will, me bloquearon en el canal de la asamblea, ya lo bloquean te lo bloquean de la asamblea, te lo bloquean de los canales de televisión tradicionales te lo bloquean de los medios de comunicación escritos tradicionales y mira, Will, vos sabes que esto está en dos etapas, verdad esto de esta comisión, no es una sola vía la que hay si vos ves las primeras, digamos, las primeras declaraciones que se dieron en la comisión política del grupo de ARENA, FMLN y BDC no dijeron que era en contra en ese momento de los troles sino que fue una manifestación expresa que había dicho un diputado de la comisión política que era raíz de que se le habían cancelado las suscripciones a los dos diarios de mayor circulación nacional estamos hablando que como le tocaron la bolsa a estos medios de comunicación mandaron a sus empleados a atacar esa fue la primera vía de ahí vino el diputado del PDC introdujo la modificación de que se incorporara a los troles y eso es un atentado contra la libertad de expresión de los salvadoreños de todas las personas que a través de las redes si le pueden decir sus verdades a estos malos diputados o sea que en este país ellos quieren hacer lo que les dé la gana y que la población esté sumamente callada hay que trasladarse un poquito hacia atrás Will, recordarás aquel famoso episodio en el que salió un diputado diciendo que si agredían verbalmente esto se dio a raíz de los insultos que tuvo el diputado Chafik Khandala fuera de la asamblea con un ciudadano y que lo quieren meter 15 años preso a la persona que se atrevió a decirles en su cara lo que piensa porque realmente si los diputados no están haciendo un buen trabajo son funcionarios públicos y tienen que darle explicación a la gente los patrones de los funcionarios públicos es la población y son los únicos a los que hay que rendirles cuenta y obviamente si no están satisfechos con el trabajo de un alcalde de un diputado de un ministro de un presidente la población tiene todo el derecho de manifestarse en redes porque si lo quiere hacer a través de los medios de comunicación que controla la argolla dorada de este país pues obviamente no se va a poder y la molestia de ellos Will es que ahora la población no lee estos paquines estos panfletos ya hoy la población se informa a través de las redes van perdiendo terreno poco a poco y ahora ¿qué quieren? callar a la población con ese disque troles bueno señores ahí les viene la segunda parte en 2021 en la votación van a salir los troles nuevamente a votar y se van a llevar sorpresa Will bueno vamos a poner señor diputado la foto número 8 niño o niño donde formaron una comisión y Michero Emilio Correa es el presidente al fin le dieron una presidencia de algo a Michero a ver con qué espadeadas Ale Michero Emilio Correa con respecto a eso veamos ahí la foto número 8 niño o niño pleno aprueba que la comisión especial de acoso a periodistas sea conformada por diputado Emilio Correa presidente diputado Javier Valdés secretario diputado Rodolfo Parker relator diputado Ricardo Godoy y diputada Karina Sosa solo estrellita veo yo ahí o sea ahí ahí si se alinearon los astros en la comisión bueno ahí estaba Michero Emilio Correas el odontólogo Emilio Correas presidente de la comisión odontólogo y hay que mencionar ex periodista no sigue siendo porque es como los militares que ha dejado de ejercer lo tiene en pausa periodista en pausa es lamentable Will mira el FMLN por años se quejó y hasta le puso un mal nombre a uno de estos medios escritos que decía el diablo de hoy nos está atacando y el otro hermano gemelo que también es de mayor rotación esos el FMLN toda la vida despotricaron atacaron insultaron estos medios de comunicación y ahora Will como es la cosa están unidos en defensa de estos medios tradicionales porque como lo dije esta situación va en dos vías primero salió el diputado Raúl Beltrán Bonilla el que dijo bueno señores aquí le cancelaron la pausa la pauta a estos medios escritos y no dijimos nada aquí les cancelaron la suscripción de que ya no les compran estos periódicos y no dijimos nada ahora es tiempo de actuar yo veo un interés político y económico a la vez porque esa fue la idea original con la que se inició esta creación de esta comisión especial pero al final el agregado que puso el diputado del PDC fue de que también se vaya en contra de los troles porque yo no entiendo ellos dicen me pueden decir lo que sea a mi me resbala no me importa lo que me digan en redes bueno y como es eso que ahora quieren callar a la población como es eso que ahora quieren amordazar a la población ya no les puede ni tan siquiera hacer una crítica en redes porque ustedes quieren que sea delito porque ustedes quieren que la población se quede callada ustedes quieren hacer lo que les dé la gana y que la población se quede callada mira Will en la época de estamos hablando de de la etapa dura de este país de la guerra que hacían para callar a la gente para que no saliera a manifestarse puro escuadrón de la muerte así callaban a cualquiera no tenía valor la población de manifestarse por miedo a que la mataran o ya no utilizan los escuadrones de la muerte hoy utilizan lo que esta comisión especial los escuadrones de diputados están utilizando ahora y todo es para callar a la población ellos saben que han perdido terreno en los medios tradicionales donde solo sus mentiras valen Will en una comisión recuerdo yo la semana pasada una diputada salió diciendo y le dijo al ministro de Hacienda mire lo que dice aquí este diario de mayor circulación nacional lo que esta aquí como quien dice que lo que dice lo que dice en esas mentiras es la verdad absoluta no señores eso es en la época de la canica hoy ya no hoy la población ya abrió los ojos hoy la población se informa a través de medios digitales han perdido el monopolio de la mentira diputado fíjese que el señor ministro de agricultura hoy hizo una publicación en su cuenta de twitter y se la voy a poner porque también se está quejando del diario de hoy el ministro de agricultura Pablo Anlicker póngame la foto número 9 niño niño está molesto ahí el señor ministro lee ahí por favor niño niño de nuevo los panfletos y sus ataques articulados con la campaña de los magistrados aclaro a la población número 1 se entregó toda la información solicitada de paquetes agrícolas incluyendo lo que le mandaron a parker 2 todo lo solicitado de las compras ya se están entregando regrese lo niño niño voy a leer esa parte yo regrese donde dice el salvador punto com el salvador punto com es el diario de hoy señor diputado y el ministro da su respuesta a esta publicación que hizo el diario de hoy dice camínenlo despacio niño hacia arriba corte de cuentas dice declara al ministro de agricultura en rebeldía por no entregar información de gastos para pandemia dice ni someterse a auditoría vuélvalo a poner niño a la parte de arriba y aquí le responde el ministro de agricultura que le envió hasta lo que le enviaron a parker dice todo eso ahí está de la cuenta oficial del be anlicker infante dice de nuevo los panfletos dice y sus ataques articulados ajá dígame no está hablando de panfletos se está refiriendo a dos diarios de mayor circulación nacional pero aquí está refiriendo bueno puso con ese va sí correcto es correcto pero bueno will que excelente lo que es la libertad de expresión que aún tenemos en este país la libertad de poder publicar yo te aseguro que los medios tradicionales de comunicación salen con un titular de estos si el ministro aclara toda la situación cómo se entregaron estos paquetes cómo se han desarrollado las auditorías te aseguro que no tiene derecho a respuesta la famosa fe de rata y si la tuviera no va a ir en la primera plana va a ir en letras pequeñas y arrinconado ahí donde nadie la pueda ver los medios tradicionales de comunicación están acostumbrados a desprestigiar personas a desprestigiar ministros a desprestigiar gobiernos cuando no están de acuerdo a los intereses que ellos toda la vida históricamente han tenido en este país ahora se les está desmoronando el castillo a los medios de comunicación tradicionales Wil acordate vos debes de tener mejor información de la que tengo yo porque vos tenés más tiempo en política de lo que yo tengo te acordarás de las famosas partidas de sobresueldo en que salieron una cantidad de presentadores de televisión de las principales televisoras a nivel nacional de estos medios escritos lo que ahora le llaman plumas pagadas en esa época Wil le llamaban las mentas el dinero que estas personas que están haciendo que estaban al frente de una de una televisora seria el presentador recibía ahí su patecheje ¿por qué? por hablar bien del gobierno para no atacarlo hoy como no tienen esa patecheje pues mira todos están como confabulando en contra de este gobierno Wil ¿qué falta le hace a todos estos corruptos el famoso maletín con el que se arreglaba todo con el que había gobernabilidad hace poco el presidente lo dijo Wil y había silencio rápido se aprobaba todo nadie pedía cuentas y hoy piden hasta la magnífica están pidiendo y piden hasta tres votaciones se la han sacado de la manga y la camisa porque legalmente no existe Wil para la la misma